Es la primera vez, la verdad que lamento mucho haberme perdido tantas oportunidades en este momento tan especial. Pero bueno, mi voz ha querido que sea en este año justamente también trabajando con el Deportivo Lara, otro día de toda mi familia, lo ha hecho mucho más especial todavía. Que esta promesa que le hemos hecho a la Divina Pastora esté aquí el año que viene, regalándole, ofreciéndole el título con toda esta cantidad de jugadores, con una calidad humana enorme, que será para ir a ese campeonato. Que nos dé mucha salud, que nos permita cada día estar más llenos de fe, y que por supuesto nos aleje de tantos peligros que hoy en día tenemos en nuestro país. Que cada día nos mantenga más unidos como hermanos, como amigos, y a nosotros como equipo. Bueno, sí, acompañando la visita de Divina Pastora, de todo el pueblo de Nagra y todo el pueblo de Venezuela, sobre todo la bienvenida a nuestro control, al Estado Doral. Bueno, pues entiendo siempre y gracias al día a esta profesión, los personales me consideran que vos podés irte, pero también con este bienvenido a seguirnos. Salud hermano, que es verdad que nos dé salud a todos los venezolanos, una Venezuela libre de balas, y una Venezuela unida sobre todo. No, hay que pedirle salud, porque en la parte deportiva tenemos todo para lograrlo. Que nos dé salud y después si lo logramos o no depende de nosotros. Gracias. 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 Gracias.